El 14 de noviembre de 2019, sesión ordinaria número 32, siendo 9.35, ahora damos por comienzo la sesión, vamos a tomar asistencia por secretaría. Ausente, con aviso. Ayala. Presente. Pero Isa. Presente. Calfuqueo. Presente. Cribani. Presente. José Luis, presente. Julián. Presente. Luna. Presente. Muñoz. Presente. Torres. Presente. Villegas. Bien, comenzamos con el punto número 1, consideración a actas anteriores no hay, utilización del artículo 68 de la Carta Orgánica Municipal, no hay. Continuamos con el punto número 2, consideraciones a asuntos ingresados que se contestarán por presidencia. Nota 931, barra 19, señores Jorge Troncos y Lautaro Palma, pueblo obrero, soliciten urgente audiencia para tratar y resolver la situación social y económica que atraviesan vecinos de nuestra ciudad. Bien, queda consideración entonces cuando estén presentes los señores Padma Parodi y Jorge Troncoso a fin de organizar una reunión en horario de alguna de las comisiones. ¿A consideración? Aprobado. Nota 939, barra 19, vecinos solicitan donación de botellas de agua y fruta para el segundo festival de actividades saludables, día de la lucha contra la diabetes, a realizarse el día 14 de noviembre del corriente año. Se acordó con el Departamento Ejecutivo Municipal los vecinos solicitantes, que el requerimiento lo atiende el Departamento Ejecutivo Municipal. ¿A consideración? Aprobado. Nota 972, barra 19, escuela 148 solicita donación de dos medallas para egresados de la institución. Bien, se resuelve el tema de acuerdo a lo que ya está previsto. ¿A consideración? Aprobado. Aprobado. Fiesta que por amplia mayoría dan su consentimiento para que su barrio sea llamado puesta del sol. ¿A consideración del ingreso? Aprobado. Aprobado. Den, eleva un total de 57 expedientes de tierra. ¿A consideración del ingreso? Aprobado. Aprobado. Pasamos a la Comisión de Gobierno de Ilegales, nota 968, barra 19. Señor Mariano Hugo Rega, solicita pronto despacho sobre solicitudes hechas al cuerpo anteriormente. ¿A consideración del ingreso? Aprobado. Aprobado. Comisión de Cultura, Educación, Deportes, Recreación, nota 929, barra 19. Señor Andrea Laura Molina solicita se declara interés legislativo en el marco del Día de la Música que se realizará el 23 de noviembre del Corriente Año y se declare visitante ilustre al veterano de Guerra de Malvinas, músico, trompetista que visita Zapala para acompañar dicho evento, Omar René Tavares. Tratamiento, reserva en presidencia. ¿Tiene la palabra el concejal Julián? Gracias, señor Presidente. Sí, era para eso, para comentar lo de legislativa. Lo que acordamos ayer es declarar el evento en el día de hoy sobre tablas y el acompañamiento de Ciudadanos Ilustre vamos a dejarlo para más adelante porque nos falta información en el proyecto y demás, así que vamos a declarar el evento en el día de hoy por la urgencia ya que es el próximo 23 de noviembre. Gracias, señor Presidente. Bien, entonces, ¿a consideración el ingreso de la nota 929 y la reserva en presidencia? Aprobado. Aprobado. Nota 937-19, el CEPI número 1, Zapala, invita a los consejales al acto de finalización de cierre lectivo 2019 y solicita colaboración para costear algunos gastos. ¿A consideración el ingreso? Aprobado. Nota 969-19, simple asociación ciudadana de Zapala, solicita a se declara interés lectivo la colocación de la colocación de un cartel con el símbolo de estrellas amarillas en memoria de quien en vida fuera Diana Macarena Sánchez. ¿A consideración el ingreso de la nota 970 y la reserva en presidencia? Aprobado. Aprobado. Pasamos a la comisión de acción social, nota 941-19, PNL de expediente 50.916-19 de la señora Quilaqueo y de Adela, donde solicita condonación y eximisión de deuda por tasa de servicios retributivos. ¿A consideración el ingreso? Aprobado. Aprobado. Bien. Continuamos. Pasamos al punto H, está tomado conocimiento, pase archivo. Tenemos la nota 932-19, profesor licenciado en biología, Carlos Fabián Fojo, deja constancia de la compra de dispositivos electrónicos en el CEPEN número 3, anexa facturas. ¿A consideración el ingreso y el pase archivo de la nota 932? Aprobado. Nota 940-19, consejal nuevo encuentro, Patricia Torres, se ausentará desde el día miércoles 6 del corriente año hasta el día 12, inclusive por razones familiares. ¿A consideración el ingreso y el pase archivo? Aprobado. Nota 964-19, eleva copia fiel de la resolución 981-19, sus anexos, en referencia al llamado con uso interno antecedente de oposición del campo municipal, martes 12 de noviembre, 18 horas. ¿A consideración el ingreso y el pase archivo? Aprobado. Aprobado. Pasamos al punto 3, proyectos ingresados, nota 1010-19, presidente del consejo, arquitecto Atilio César Zapico, le va a proyecto de resolución sobre día del empleado municipal, reserva en presidencia. A consideración el ingreso del proyecto bajo nota número 1010 y la reserva en presidencia. Aprobado. Aprobado. Estamos en el punto 4 varios, vamos a solicitar el ingreso de unas notas. A continuación la lectura. Aprobado, doctor. Nota número. Ahí va. Bueno, tenemos el ingreso de la nota 1012-19, donde el DEN eleva copia de resoluciones municipales correspondientes al año 2019, desde la 599-19 hasta la 699-19. A consideración el ingreso de la nota 1012 y la permanencia en legislativa de las resoluciones del Ejecutivo Municipal desde la número 599-19 hasta la 699. A consideración. Aprobado. Aprobado. Y la nota 1013, este es un proyecto de concejales respecto, se declara su enérgico repudio al golpe de Estado perpetrado en Bolivia. A consideración el ingreso de la nota 1013. Aprobado. Tiene la palabra la concejal Torres. Me permite su reserva en presidencia para tratamiento sobre tabla. A consideración entonces la reserva en presidencia. Aprobado. Aprobado. Bien. Estamos en el punto 4 varios, queda abierta la posibilidad de los concejales de expresarse libremente. Aprobado. Tiene la palabra la concejal Torres. Sí. En referencia a dos temas. Uno, un tema local que realmente quiero saludar como iniciativa desde la institución de salud y también de la comunidad de Zapala, que es la jornada saludable que se lleva a cabo el día de hoy. Y un poco en el marco del día del abordaje de la problemática de diabetes, pero que fue motivando con el tiempo la participación de distintos sectores del hospital Zapala y de la comunidad y que hoy están trabajando en esa propuesta que es muy valiosa. Abre las puertas del hospital a la comunidad y un poco muestra el funcionamiento del hospital y el abordaje de las problemáticas más frecuentes en relación a salud y la epidemiología local y provincial. Así que saludar la iniciativa del hospital y de toda la comunidad hospitalaria y de la participación ciudadana que tiene esa jornada. Y en segundo lugar, poner de manifiesto mi profundo desazón y preocupación por lo que está pasando en Bolivia. Un país que nosotros veíamos crecer, que cambió las posibilidades de su gente, que ha tenido en el transcurso de estos años una mirada diferente de cómo tratar sus recursos y riquezas y la ha puesto al servicio de las mayorías, lo vimos crecer desde lo social y desde lo económico. Esa estabilidad que nos daba tanto gusto que recientemente fuera declarado libre de analfabetismo el país en el marco de los recientes acontecimientos en Bolivia terminara con un golpe de Estado con algunas características claramente clasistas y racistas y que termina con la renuncia de Evo Morales en el país coaccionada por las fuerzas armadas y por las fuerzas de seguridad de este país un escenario que hace rato que no veíamos en Latinoamérica, ¿no? que a nosotros nos conmueve porque nos remonta a los muchos golpes que hemos vivido en la Argentina y que han generado tanto daño, de los cuales el más sangriento y terrible y oscuro fue el del 76. Sin embargo, en todos esos quiebres democráticos hubo dolor y empobrecimiento de las mayorías. ha sido siempre así y se está viendo nuevamente en un país latinoamericano hermano, acá nomás, ¿no? del otro lado de nuestras fronteras, otra vez el dolor en las calles y muerte, violencia. También es muy doloroso ver cómo sectores cívicos están claramente involucrados, casi diría que en este caso son protagonistas de este final que es la destitución de un presidente al que le piden las fuerzas armadas que renuncie. Se ha generado algún debate sobre si esto es un golpe o no. Yo creo que los argentinos tenemos que aprender en estas cosas que no puede haber medias tintas. Cuando las botas están de por medio y un presidente debe salir del país y sus funcionarios son hostigados y los líderes son agraviados, no puede haber dudas al respecto. Ya se expresó el Congreso de la Nación, se expresó en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. El escenario siguiente a todo este movimiento ha sido la autoproclamación de una senadora como sucesora de Evo Morales. Tampoco sigue los lineamientos institucionales que prevén las cartas constitucionales de Bolivia. Y nosotros hemos vivido muchas veces, y en nuestro país yo recuerdo el proceso de reordenamiento nacional, llamaban al golpe de otras formas, ¿no? Estamos cansados de escuchar que los golpes tienen otros nombres y quienes los perpetran dicen que vienen a salvarnos de los problemas de la democracia y que nos van a devolver la democracia. Ya sabemos que eso no sucede, que los pueblos después deben pelearla para recuperar el Estado democrático. Así que nuestra institución, como Consejo Deliberante, representante del pueblo, entiendo que no puede dejar de pronunciarse, como lo han hecho muchas otras instituciones democráticas y de la República Argentina. Por eso presentamos un proyecto que lo ponemos a consideración, tomarnos un intermedio, conversarlo y pronunciarnos en repudio del golpe de Estado en Bolivia y en favor de los procesos democráticos, de la continuidad de los procesos democráticos, fundamentalmente porque nosotros vivimos en una patria más grande que es la patria latinoamericana y sabemos que lo que pasa en los pueblos vecinos no nos es ajeno. Y bueno, tenemos bastante convulsionada nuestra América Latina, democracia, democracia, democracia que de alguna manera tienen sus deficiencias pero que sobre todo tienen los mecanismos institucionales para renovarse. Entonces no podemos perder de vista que no hay excusa, no hay razón ni explicación para que un presidente sea destituido por pedido de las Fuerzas Armadas. Es un golpe desde donde uno lo quiera mirar. Y nos genera inestabilidad regional esto, ¿no? Una inestabilidad política regional que nos afecta en más o en menos, pero que nos afecta. Por último, las puertas abiertas que ha tenido siempre nuestro país para con los inmigrantes. En este momento, más que nunca debemos pedirle a quienes hoy representan el gobierno argentino que tenga las puertas abiertas para todos aquellos que se sientan perseguidos en el marco de un gobierno no constitucional como es el gobierno boliviano en este momento. Bueno, eso es un poco para anticipar el pronunciamiento que sometemos a la voluntad del cuerpo legislativo en el día de hoy. Nada más, señor Presidente. Tiene la palabra el concejal Ayala. Muchas gracias, señor Presidente. Suscribir a las palabras que ha dicho la concejal Torres, la verdad que ha expresado mucho de lo que quería expresar yo y particularmente. Yo creo que hay que tener cuidado con relativizar los golpes de Estado. Evidentemente no son los mismos golpes de Estado que sucedían en los años 70. Obviamente que al Presidente Morales las Fuerzas Armadas no lo invitaron a salir. No le dijeron, señor Presidente, lo invitamos a que se vaya de la presidencia. En el medio seguramente han sucedido muchas cosas. Llama la atención que suceda un golpe de Estado luego de que el Presidente Morales llamara a elecciones nuevamente. Y a medida que pasan las horas, cada vez queda más claro que es un golpe de Estado. Hay una foto de la Presidenta actual, ilegítima, a mi modo de ver, rodeada de militares. A mí me parece que cuando las Fuerzas Armadas se intrometen en la vida política de un país es claramente un golpe de Estado. Yo voy a insistir con esto. Ojo con relativizar los golpes de Estado. Ojo con aquellos que no quieren que se hable de golpe de Estado. Llama la atención los posicionamientos de algunas fuerzas políticas que han sufrido esos golpes de Estado durante la historia argentina. Hay algo interesante que dijo el Gobernador Omar Gutiérrez, y quiero retomar sus palabras, que esto se soluciona con más democracia. Evidentemente se soluciona con más democracia. Las Fuerzas Armadas en el poder no son buenas consejeras. Las Fuerzas Armadas están para otra cosa. La vida política no puede pasar por las decisiones de las Fuerzas Armadas. Nosotros nos sumamos al repudio como ha hecho la legislatura, como ha hecho el Senado y como ha hecho la Cámara de Diputados de la Nación al golpe de Estado, porque es un golpe de Estado y cada vez queda más claro que es un golpe de Estado en Bolivia. Muchas gracias, señor Presidente. Y por último, disculpe, invitar al resto de los concejales a una capacitación que se va a brindar el día de mañana que tiene que ver con capacitación en derecho animal. Viene gente del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Neuquén para tratar diferentes temáticas. Sobre todo, también se va a tratar una aplicación que se está trabajando junto con la provincia de Neuquén. Así que están todos invitados. Me parece que estaba una capacitación que va a estar realmente interesante teniendo en cuenta los problemas que tenemos en la ciudad, sobre todo con los canes, pero también hay problemas con otros animales. Por ejemplo, caballos, la vía pública y una nueva mirada que hay sobre los animales. Así que están todos invitados. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, concejal. Si puede informar el lugar y el horario. Sí, disculpe, 10.30 en el Museo Osacha. Muchas gracias, concejal. ¿Tiene la palabra el concejal Villegas? Sí, gracias, presidente. Para informarle que me voy a sentar unos minutos de la sesión porque tengo un turno médico. La consulta, concejal, si regresa, porque si no tengo que pedir permiso al cuerpo para que se retire. Bueno, gracias. ¿Alguien más quiere continuar en el uso de la palabra? Bien, damos por finalizado entonces el punto número 4, varios. Solicito un cuarto intermedio a fin de ponernos de acuerdo con los despachos de la Comisión de Obras y Servicios Públicos. ¿A consideración? Aprobado. Bien, siendo 10.04 minutos, continuamos con el orden del día. Voy a proponer a los señores concejales alterar el mismo para darle tratamiento a la nota número 1010, que es un proyecto del presidente del Consejo Liberante, arquitecto Atilio Zapico, a fin de agasajar a dos empleados municipales que han cumplido 25 años. Si están de acuerdo, propongo alterar el orden del día y la votación, por supuesto. ¿A consideración? Aprobado. Vamos a dar lectura entonces de los articulados de las dos resoluciones desde Secretaría. Artículo 1. Celebrar los 25 años de trabajo en la Municipalidad de Zapala del compañero Víctor Osvaldo Burgos, acompañando con un presente tal festejo. Artículo 2. Comunique ese al Departamento Ejecutivo Municipal, a la Contralora Municipal y al propio agente municipal. Artículo 3. Cumplido. Archive C. Bien, sometemos a votación entonces el primer proyecto a consideración. Aprobado. Aprobado por unanimidad. Aprobado. El segundo proyecto de resolución. El segundo, artículo 1. Celebrar los 25 años de trabajo en la Municipalidad de Zapala de la compañera Evi Magli Cerda, acompañando con un presente tal festejo. Artículo 2. Comunique ese al Departamento Ejecutivo Municipal, a la Contralora Municipal y al propio agente municipal. Artículo 3. Cumplido. Archive C. Bien. Pongo a consideración entonces el proyecto de resolución. Aprobado por unanimidad. Bien, a continuación, y de acuerdo a lo que dicta el proyecto, voy a solicitar a Víctor Osvaldo Burgos que se haga presente y también a los concejales presidentes para ofrecerle un reconocimiento mínimo de todos los 25 años. Así que a los presidentes del bloque, por favor, solicito que se acerquen así pueden entregar el presente al señor Burgos. Gracias. 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 Para continuar solicito también a... Vamos a sacar una foto y después continuamos con Evi. Continuando con la sesión, solicito a la agente Evi Maglicerda, por favor, se acerque también para agazajarla. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Han existido conversaciones para organizar la votación, así que por Secretaría vamos a dar lectura de los despachos. Bueno, punto 5, despacho de comisiones. Tenemos, para poner en consideración, al libro cerrado, 50 despachos de tierra. Bien, entonces a consideración, 50 despachos, al libro cerrado. Aprobado. Aprobado por unanimidad. Bien, vamos a poner a consideración ahora 38 despachos que corresponden al loteo por Talsapala, específicamente del sindicato Suen. 38 despachos. A consideración los 38 despachos del portal Talsapala, aprobados por unanimidad. Bien, vamos a poner a consideración 8 despachos, votación nominal, que comprenden los despachos 558, 559, 560, 561, 582, 584, 585 y 586. ¿Estamos por la votación nominal? Bien, Ayala. Sí, positivo. Veroiza. Abstención. Calfuqueo. Positivo. Cribani. Positivo. González, positivo. Julián. Positivo. Luna. Abstención. Muñoz. Tiene la palabra la concejal Muñoz. Gracias, señor presidente. Si me permiten, hay un despacho de los mencionados recién, que sería el despacho 559 del 2019. Ese lo quiero votar particularmente en forma negativa porque no cumple con los años de residencia en la ciudad de Zapala. Y en los otros despachos, restante sería abstención. Entonces deberíamos, entiendo, retirar el despacho número 559 de la votación que se está llevando adelante, con la autorización de quienes hemos votado ya. Solicito la autorización del concejal Ayala. Positivo. Está bien, positivo. Perfecto. Se retira entonces el despacho número 559 de la actual votación. Continuamos. ¿Su voto cuál fue? El voto para el despacho en particular 559, negativo. Y para el resto de los despachos mencionados, restante sería abstención. Abstención. Está comprendido su voto. Aprobado. Villegas ausente. Zapico. Ausente con aviso. Seis votos positivos. Tres abstenciones. Sí. Y dos ausentes. Bien, con seis votos positivos que han aprobado entonces todos los despachos. Damos... ¿Para? Falta. A continuación el 559 en forma... Falta el 581. ¿Y el 559? Sí, también, al final. Bien. Dejamos el despacho 559 para el final de la votación. Despacho 581 barra 19. Votación nominal. Ayala. Abstención. ¿Veroiza? Positivo. ¿Calfuqueo? Positivo. ¿Cribani? Positivo. ¿Gonzales positivo? ¿Julian? Positivo. ¿Luna? Positivo. ¿Muñoz? Positivo. ¿Torres? Abstención. Villegas ausente. Zapico ausente. Siete positivo. Dos abstenciones y dos ausentes. Bien, con siete votos positivos queda aprobado el despacho número 581. Continuamos. Ponemos a consideración votación nominal el despacho 559. Ayala. Positivo. ¿Veroiza? Negativo. ¿Calfuqueo? Positivo. ¿Cribani? Negativo. ¿González? Positivo. ¿Julian? Positivo. ¿Luna? Negativo. ¿Muñoz? Negativo. Torres. Positivo. Villegas ausente. Y Zapico ausente. 5-4. Bien, con cinco votos positivos queda aprobado el despacho número 559. Continuamos. Pasamos a la comisión de gobiernos ilegales, despacho 564, referente nota 806, den sobre concurso de agentes municipales, apuntando resolución municipal al respecto, tratamiento, tomado conocimiento, aprueba, pase al archivo. ¿A consideración? Aprobado. Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Recreación, despacho 608, barra 19, aprobada declaración, declara interés legislativo, actividad deportiva, motocross. ¿A consideración? Aprobado. Despacho 607, barra 19, aprobada resolución, otorga 2.500 pesos a la PET número 15. ¿A consideración? Aprobado. Aprobado. Continuamos. Bien, pasamos a la comisión de acción social, despacho 565, referente nota 798, barra 19, señor Pablo Carrasa y señorita Evi Maglicerda, sobre solicitud de instalar sala adecuada para realizar autopsia en la ciudad de Zapala, tratamiento, tomado conocimiento, aprueba, comunicación. ¿A consideración? Aprobado. Depacho 566, referente nota 826, barra 19, del DEM, elevado expediente 50.446, señora Rayén Suyay Chauquel, sobre solicitud de condonación y eximisión de tasas de servicio retributivo, tratamiento, tomado conocimiento, aprueba la resolución. ¿A consideración? Aprobado. Aprobado. Depacho 566, barra 19, referente nota 808, barra 19, del DEM, elevado expediente 44.231, barra 19, señor Juan Antonio Espinosa, sobre solicitud de condonación y eximisión de tasas de servicio retributivo, tratamiento, tomado conocimiento, aprueba la resolución. ¿A consideración? Aprobado. ¿Solicito un cuarto intermedio para organizarnos? A consideración. Aprobado. Siendo 10.40 horas, regresamos del cuarto intermedio, dejo constancia del ingreso del concejal Villegas, y vamos a continuar con el tratamiento de la nota número 929, que está reservada en presidencia, a consideración del tratamiento sobre tablas. Aprobado. Aprobado. El concejal Julián va a leer la propuesta del articulado. Gracias, señor Presidente. Tal como anticipamos, vamos a declarar el evento. La nota presentada por la vecina Andrea Laura Molina, en virtud del evento en el marco del Día de la Música, que se realizará el próximo 23 de noviembre. Paso directamente a leer el articulado. Artículo primero. Declare ese interés legislativo el evento del Día de la Música, que se realizará el próximo 23 de noviembre, de 16 a 20 horas, en la Plaza Puerto Argentino. Artículo 2. Comuníquese al DEM, a la Defensoría del Pueblo, a los veteranos de guerra de la ciudad y a la vecina Andrea Laura Molina a sus efectos. Artículo 3. De forma. Una declaración. Bien. A consideración entonces la declaración. Aprobado. Aprobado por unanimidad. Bien. Acuérdate que todos juntos. Bien. Continuamos entonces con el tratamiento. Solicito la autorización del cuerpo para tratar en forma conjunta la nota número 969 y la nota número 970 de la Simple Asociación Ciudadanos de Zapada para la colocación de un cartel con el símbolo de estrellas amarillas para la señora Dayana Macarena Sánchez y Valeria Fanny Ramírez. ¿Tratamiento sobre tabla? Aprobado. 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 Tiene la palabra la concejal Luna. Muchas gracias, señor Presidente. Me voy a permitir leer el artículo 1. Me parece de interés legislativo la actividad a realizarse el día 17 de noviembre del corriente año a partir de las 10.30 horas en la Ruta Nacional 22 a 10 kilómetros del cruce de la Ruta 22 y 237 a la altura de Arroyito, la cual contempla colocar un cartel con el símbolo de una estrella amarilla en memoria de Dayana Macarena Sánchez y Valeria Fanny Ramírez. Artículo 2. Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, a la Asociación de Ciudadanos de Zapada, a los familiares y a la Defensora del Pueblo de Suiza. A consideración, entonces. Aprobado. Aprobado por unanimidad. Continuamos con la nota número... 1013. Concejales de la Ciudad sobre proyecto de declaración en repudio al golpe de Estado en Bolivia. Solicito, entonces, votación para someterlo sobre tablas. Aprobado por unanimidad. Vamos a dar la lectura, vamos a hacer lectura de la declaración. Bien. El artículo 1 dice, el Consejo del Liberante de Zapada declara su más enérgico repudio al golpe de Estado perpetrado en Bolivia, que terminó en la destitución del presidente Evo Morales y su compromiso en la defensa de la democracia y el respeto de los derechos cívicos y humanos. Artículo 2 comunica a Saldén, a la legislatura de la provincia de Neuquén, al Poder Ejecutivo Provincial, a la ciudadanía Zapala. A consideración, tiene la palabra el concejal González. Creo que debiera también comunicarse al Congreso de la Nación, al Poder Ejecutivo Nacional y al Consulado de Bolivia. A consideración los aportes del concejal González. A consideración el aporte, perdón, el proyecto de forma completa. Aprobado por unanimidad. Bien, no hay más nada para tratamiento, siendo 10.44 horas, se da por finalizada la sesión número 32 del día 14 de noviembre. Muchas gracias, concejal. Gracias.